Número 2 Gracias. 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 ¿No tendrá camino de la bombera? Es bombera por las huevas, esa mujer. Es la tierra, se está con la tierra. Amárrala ahí, viejo. Oye, mira cómo se ha hecho la pista. 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 El agua se come las cosas, rapidito. 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 El agua se come las cosas. El agua se come las cosas, rapidito. 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 Y el agua se come las cosas, rapidito. El agua se come las cosas, rapidito. aquí que tiene que hacer los moradores un escrito ahorita y llevarlo a la municipalidad mira lo que está ahorita ahorita por qué no hacen un escrito ahí está el soprocepto de bellavista un escrito por el por lo que ha pasado y se van a la municipalidad para que pongan manos aquí de una vez pero vino la dirección de tu casa pero si quiero si no te ponen una denuncia el vehículo tiene que ir a la comisaría no 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 me considería no no pero el señor no ha bloqueado el escrito pero el señor no ha bloqueado el escrito claro que ha pasado bueno pero no bueno está de turno ahorita entra de turno el mismo te hace un documento toda la vida El partido de la Comisaría Ahora el policía que anda con nosotros. Ahora, ahora si usted quiere llevar tu vínculo a tu casa, usted está ahí para que se quiera extendiendo el hombre de ahí. Ahí ya se tomó a donde el pueblo. No quería ir. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes hacer el trato? ¿Sí? ¡Ajá! ¡Vuelta, vuelta! ¡Buenos días! ¡Ajá! No, me están metiendo ya el colector vuelta de nuevo. Están saliendo por las casas, ¿sabes? ¡Ajá! ¿Cómo tienes tu teléfono? Sí. Están metiendo... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sube! 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 ¡No! 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 ¡Nosgan! ¡No! Al costadito do'mas heeft empezadera agua arreventando el tubo... Pero ya cerraron las compuertas porque van de paro el agua. ¡No! ¡Claro ! ¿Por qué? ¿Por qué? No se preocupen... Pero enciera... ¿ sei roto de anoche por a yes lo cortaron el agua? ¿Desde anoche? Dicen... ¡Ah! ¡Desde anoche! Tienen que poner por todos los dos lados. David, quién es Isidoro Zapata Reyes, quién es Isidoro Zapata Reyes, David está igualito.